Hola mis amiguitos, soy Ms. Chilene y vuelvo a una otra historia con Ms. Chilene en Español. El libro que vamos a leer hoy se llama Llegó la Navidad, David. En Navidad, todo el mundo dice para David. No espías. No los toques. Esos no son juguetes. Papá Noel te está mirando, David. Ten paciencia. Date prisa. David, lista de chicos. Malos, lista de chicos. Papá Noel te va a traer el saco de carbón. No empieces todavía. Ayuda a sentar a tu abuela. No bosteces en la mesa. Es tenedor. Siéntete bien. No te levantes. Usa la servilleta. No pongas las cosas en la mesa. No, David no. No puedes abrir todavía. Acuérdate a dormir, David. Ningún regalo para ti, David. Estimado David, lo siento pero fuiste un chico malo. Te quiere, Papá Noel. Despierta, David. Estaba soñando. Sí, David. Llegó la Navidad. Estimado David, feliz Navidad. Te quiere, Papá Noel. Espero que les haya gustado este libro. Bye, mis amiguitos.